¿La sabe la cana? ¿Por acá la sabe? ¡Sí! Pero conteste, si no la sabe, háganme así muy bien, así como... Muy bien, si la sabe, sigan. Repita lo que les voy a enseñar. ¿Amés? Abajo. 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 Rígido. Abajo. Rígido. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Yo soy feliz. Yo soy feliz. Porque sé. Porque sé. Porque sé. Porque sé. Porque sé. Pero sé. Porque sé. Porque sé. Porque sé. Porque sé. Para mí que saberá. O sea. Porque sé. Fuaya, jua, 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 hua Fuaya, jua, 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 jua Fuaya, jua, 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 jua Fuaya, jua, 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 jua Fuaya, cua Fuaya, pues solo feliz Ya voy a ser feliz Por que sé Que alguien me ha O sea Dice ¡Vuelve! 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 ¡Gracias por ver el video!